y como les comenté vamos a resolver los ejercicios los cuales van a ser los siguientes que se van a proyectar en la pantalla ¿Logran visualizar bien? ¿Se ve bien? Confirmenme que todo ande bien para poder seguir avanzando por favor Ya Te optimé el problema de un problema tipo 1 que tiene la particularidad de ser un problema bastante interesante porque nos habla de un fenómeno que es el fenómeno de cavitación El fenómeno de cavitación se produce cuando la presión de nuestro sistema hidráulico en movimiento es más baja que la presión de vapor Como ustedes saben la evaporación se produce cuando la presión de nuestro sistema la presión de vapor de nuestro sistema alcanza la presión de la atmósfera Entonces cuando nosotros movilizamos un fluido y su presión cae abajo de su presión de vapor el fluido instantáneamente va a vivir dentro del sistema de cayena ¿Ya? Y eso es una condición que uno intenta evitar ¿Ya? En este problema vamos a intentar caracterizar en qué punto comenzaría a cavitar nuestro sistema dado un sistema genérico como el que se muestra en la fícula ¿Quedó claro el concepto de cavitación? Es simplemente el fenómeno de evaporación que se produce por cambios de precio ¿Cierto? Está específicamente relacionado a la presión hidráulica ¿Cierto? Cuando esta presión que nosotros entendemos como presión queda abajo de la presión de vapor de nuestro fluido el fluido va a comenzar a cavitar ¿Cierto? Entonces queremos caracterizar dicha dichos bueno dice agua es bombeada desde un lago como se muestra en la figura si el flujo es de 0,011 metros cúbicos por segundo nos preguntan ¿Cuál es el máximo largo de cañería que puede ser utilizado sin que exista cavitación? Entonces es una condición súper relevante que tenemos que tratar de evitar cuando tengamos el práctico de motobombas que es el próximo práctico que vamos a tener en conjunto vamos a ver la condición de cavitación y por qué está problemática ¿Ya? Esto es una especie de adelanto de lo que va a ser esa situación para que se vayan familiarizando con el concepto ¿Ya? Y acá nos dice indicación la cavitación se produce cuando la presión del líquido dentro del sistema de cañería en un punto determinado es menor a su presión de vapor en estas condiciones el líquido huye dentro del sistema produciendo problemas de corrosión y deterioro mecánico de equipo hidraulico ¿Ya? Imagínense que una bomba va a girar a muchas revoluciones ¿Cierto? Y una burbuja de vapor de agua puede cambiar el momento angular del rodete de la bomba entonces obviamente eso puede terminar fracturando a la larga el eje de nuestra máquina hidráulica y obviamente eso producir una verga ¿Qué datos necesitamos? Es la presión de vapor recuerden que la presión de vapor está bien vinculada a la termodinámica eso quiere decir que la presión de vapor se reporta como una presión absoluta eso que implica que ya no vamos a poder utilizar la presión atmosférica como una referencia de nuestro sistema y obviamente tenemos que considerar ese punto en nuestras estimaciones ¿Ya? Respecto al problema ¿Tienen alguna duda denunciada o quedó claro? ¿Qué extraño volver a tener una clase en ley pero para este tipo de circunstancias creo que está perfecto ¿Ya? Como siempre un esquemita ¿Ya? Aquí tengo la gracia de que de que tengo bien caracterizados los puntos de inicio y final del movimiento fluido Entonces lo que primero queremos que hacer hablemos de las presiones recuerden que la ecuación de Bernoulli y aquí de nuevo van a disculpar la caligrafía porque no nunca fui muy capo escribiendo en esta pizarra electrónica pero hice mi mejor intento en su momento de la caligrafía 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 Obviamente como hemos trabajado A lo largo del curso Vamos a trabajar Término a término nuestra ecuación Para ir caracterizando Los términos Lo primero que vamos a hablar de la presión Como hablamos de que la presión De vapor es una presión absoluta La presión atmosférica ahora no la podemos fijar Como una referencia En ese caso la fijamos Como el valor que usualmente Utilizamos de una atmósfera Que es 101.325 Que sería la presión 1 Que es en la superficie libre De nuestro lado Bueno, disculpa Me vio el celular Espero que no haya sido algo urgente Ya, 101.325 Pascales Que sería nuestra presión atmosférica La presión 2 Obviamente Como esperamos Que nuestro fluido Llega a las condiciones de cavitación Nosotros imponemos la presión de vapor En el punto 2 Que sería la succión de la bomba Siempre la cavitación Se considera Siempre la succión de la bomba La bomba va a necesitar Succionar el fluido Va a producir una diferencia De presión ¿No es cierto? Positiva Entonces la bomba Va a ser capaz De subsalar En parte El problema de cavitación Pero el problema de cavitación Se produce antes Con la caída de presión En el sistema hidrógeno Entonces de esta manera La presión 2 Sería 1230 Pascales Que Recuerden Que si nos devolvemos Al enunciado La pregunta Era 12,3 Ectopascales ¿No es cierto? Esto Hay que multiplicar esto por 100 Y eso se va a transformar en 1230 De esa manera La diferencia de presión Que se produce Entre La superficie Del lago Y la succión De la bomba Sería Delta P Igual a Menos Menos 100.095 Pascales Según el torpedo Que tengo aquí Entonces ya tenemos El primer miembro De la ecuación De Bernoulli Que sería Delta P Partido de un gama ¿Alguna duda Con lo que acabo De mostrarles? No Super Vamos a ver Si hay alguien más En la sala Espera Un 5 Muy bien No hay nadie más En la sala Somos poquitos Pero poderosos Ya Por otro lado Tenemos una diferencia De altura Asociada A nuestro problema Acá nos dan Los valores Relativos De Diferencia De elevación Y podemos Observar Que la altura 2 es mayor Que la altura 1 Eso significa Que el sistema Ganó 3 metros Entonces nuestro delta Z Va a ser 3 metros Entonces tenemos El término delta P El término delta Z Y nos quedaría Determinar El término De diferencia Cuadrática Velocita Como Usualmente Lo hemos hecho Hasta ahora La superficie Libra De los estanques Consideramos Que su velocidad Es 0 Entonces V1 También va a ser Igual a 0 Y La velocidad 2 Como está La succión De la bomba Y tiene asociada Una área Transversal Su velocidad Va a ser Distinta de 0 Y va a estar Dada por el cociente Entre el caudal Y el área Transversal De esta manera Como el caudal Es 0,11 Metros cúbicos Por segundo 0,011 Y el área Transversal La conocemos Que es Pi cuartos Por el diámetro Cuadrado Que el diámetro Tiene un valor De 0,07 Metros Y eso va al cuadrado La velocidad Del fluido Dentro de la cañería Y específicamente En la succión De la bomba Va a tener Un valor De 2,86 Metros Por segundo De esta manera La diferencia Cuadrática De velocidad Va a ser V2 Menos V1 V2 La conocemos Que es distinto De 0 Y V1 Es 0 De esa manera Delta V cuadrado Va a ser Igual a V2 Cuadrado Menos V1 Cuadrado Y eso va a ser 8,2 Metros Cuadrados Segundo Cuadrado Entonces ya tenemos Todos los términos Del lado izquierdo De la ecuación De Bernoulli Dudas Consultas Con lo que Le acabo de explicar Con lo que Le expliqué Recién Para complementar Un poquito La descripción Que acabamos De hacer También tenemos Que determinar El segundo Miembro Los miembros Del lado derecho De la ecuación De Bernoulli Obviamente Que tenemos Disipaciones Viscosas Entonces vamos A necesitar Determinar El coeficiente De fricción Para determinar Las pérdidas primarias Y el HM Obviamente Tampoco lo conocemos O sea Es igual a cero Porque estamos Considerando El punto Entre el lago Y la succión De la bomba De esta manera HM Va a ser Igual a cero Y vamos a tener Que hacer el desglose De delta H Recuerden Que delta H Y voy a Tratar de ir Ordenando La pantallita Delta H Recuerden Que es La suma De De las pérdidas Primarias Más Las pérdidas Secundarias ¿No es cierto? Y aquí Solo vamos a tener Pérdidas Primarias Porque no hay Ningún accesorio Dentro de nuestro sistema O podemos Considerar Que El efecto De los Accesorios Es despreciable Frente a un trayecto Que añadiría Muy largo De esa manera Delta H Simplemente va a ser El coeficiente De fricción Por el largo Partido por el diámetro Por la velocidad Al cuadrado Partido De Dos G ¿No es cierto? Y fíjense que tenemos Determinadas todas las variables De la ecuación de Bernoulli Y excepto Y excepto El largo Que es lo que nosotros Queremos determinar De nuestra ecuación Entonces Vamos a determinar El número De Reynolds Y la esperanza Relativa A partir De la esperanza Absoluta Que esté informada De algún dato ¿No es cierto? Y con eso Vamos a determinar El coeficiente de fricción Conocemos el diámetro La velocidad Que es igual a la velocidad Que acabamos de determinar De 2,86 metros Por segundo Y ahí vamos a poder Despejar el L Que nos va a entregar Las condiciones Límites de cavitación ¿Dudas? ¿Consulta? ¿En los pasos Que vamos a seguir En los sucesivos? Ya Cualquier consulta Aprovechen que somos Súper poquitos Para sacarse Todas las dudas Si se conectaron A esta hora Por favor Aprovechen el tiempo En chiquillos ¿Ya? Esto no es una obligación Esto está pensado Para ayudarlo Entonces Si tienen alguna duda Por favor Siéntanse en la confianza De preguntar Y desmenuzar el problema Para eso Está esta instancia Siguiente Entonces Como les comenté Tenemos que determinar El número de reinos Y La esperanza Relativa Nosotros ya sabemos La velocidad De la cañería Entonces El número de reinos Sale directo Reinos Recuerden que Es Rho B E Partido Nu Nuestro sistema Dimensionalmente Homogéneo Con el sistema Internacional Ocupamos Los valores De referencia Que hemos utilizado Hasta ahora La densidad Del agua Mil kilógramos Por metro Cúbico La velocidad Era 2,86 Que era la velocidad En la succión De la bomba Que es lo mismo En el trayecto A cañería Por el diámetro El diámetro También era un dato Que era 0,07 metros Esto está Dividido Por la viscosidad Del agua Que en el sistema Internacional Es Y ahora vamos A los tres Pascal por segundo Demó un segundito Ya Disculpen Me habían llamado Mis padres Así que Les tuve que Contar Entonces recuerden Que la viscosidad Del agua Era 10 elevado A menos 3 Pascal por segundo Y eso ya Lo Y eso ya El desglose Dimensional Ya lo hicimos Y el valor Que tiene Este número De Reynolds Que es un valor Adimensional Que no tiene dimensiones Es 2 por 10 elevado A 5 Ahora para poder Terminar De determinar El número De Reynolds Ahora necesitamos La aspereza Relativa Que la podemos Determinar A partir De la Aspereza Absoluta Que es 0,08 Por 10 Elevado A menos 3 metros Y el diámetro Que es 0,07 Metros De esta manera La aspereza Relativa Es 0,0011 Con estos dos valores De número De aspereza Relativa Y número De Reynolds Nos vamos al diagrama De Moody ¿Cierto? Buscamos 0,0011 Que corresponde A esta curva Que tengo mostrada acá ¿Cierto? 0,0011 ¿Cierto? Esto ya Está preparado Obviamente Para que quede Más clarito No lo venden Dibujando aquí Porque probablemente No va a salir Muy bien Entonces Esto es 0,0011 El número De Reynolds 2 por 10 Elevado a 5 Y eso nos permite Determinar Que el coeficiente De fricción Tiene un valor De 0,017 No 0,022 Sí 0,022 ¿Ya? Entonces Esto de acá El coeficiente De fricción Lo podemos anotar Aquí Va a ser 0,022 Con eso Podemos determinar La funcionalidad Que tienen Las pérdidas primarias En función Del largo De la cañería Y con eso Determinan Las condiciones Límites Para la cavitación Dado que ya Tenemos todo Al medito ¿Cierto? Recordando Vamos a abrir Otra pizarrita más Recordando Esto es Delta P Partido De un gama Más Delta Z Más Delta P Cuadrado Partido De un 2G Va a ser igual A Menos Delta H Menos H M Uno de estos Miembros de esta ecuación Ya Lo simplificamos Tercera 0 Y reemplazamos El delta P En este caso Recuerden Que si nos devolvemos Un par de diapositivas Acá ¿No cierto? Habíamos determinado Que es menos 100.095 Entonces ahora Reemplazamos Se hace menos 100.095 El peso Específico Del agua Que es 9.800 Que es La multiplicación De 9.8 metros Por segundo Por mil kilogramos Métro cúbico Y eso nos da Unidades de Newton Por metro cúbico Más La diferencia De altura Recuerden que era 3 metros Y la diferencia Cuadrada De velocidad Era 8.2 Metros cuadrados Por segundo Cuadrado Partido por 2 Por 9.8 Que es la aceleración De gravedad Y eso tiene que ser Igual a F Que era 0.022 Por L Que no está incógnita La vamos a escribir Con otro color Partido en el diámetro El diámetro También era un dato Del problema Y este tiene un valor De 0.07 Por la velocidad Que es 2.82 Al cuadrado Partido por Por 2 Por 9.8 Metros Partido por segundo Esto tiene unidades De metros Entonces Si despejamos el L También va a tener Unidades de metros Si ustedes llegan Y resuelven esta ecuación Que es una ecuación De primer grado El largo Limitante Va a ser De 51.7 Metros ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Desde la sección De la bomba Tienen que pasar 61 O sea 51.7 Metros Y en ese punto Comenzaría la cavitación Si yo ubico La bomba Un centímetro Más Más corto ¿Cierto? De ese punto ¿Cierto? En 51 metros Por ejemplo No va a cavitar Y si lo ubicamos Más allá Va a cavitar Con más Ímpetu ¿Cierto? Que va a producir Una diferencia De presión Más grande Y obviamente Eso va a producir Problemas de cavitación Mucho más graves ¿Dudas? ¿Consultas Con la resolución Y el entendimiento Del problema? ¿Quedó todo claro? ¿Entendieron el concepto De cavitación? ¿El significado Que tiene 51.7 ¿Qué pasa Si la distancia Es mayor Que el 51.7 No sé Si la cavitación Es más impetuosa Y si es menor No vamos a tener La condición De cavitación Porque la presión Dentro del sistema Va a ser mayor Que la presión De vapor Del agua A la temperatura De trabajo ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos todos claritos? ¿Estamos todos claritos? ya no hay dudas entonces ya, vamos a seguir con el segundo problema que es un problema más complejo o sea, sigue siendo un problema tipo 1, pero tiene una dificultad distinta porque incluye algunos parámetros que ya hemos estudiado en el curso que tienen que ver con las pérdidas secundarias ya dice, este era el mismo problema que tenía preparado para la cátedra de la semana pasada y dije lo voy a reutilizar, que creo que es un problema completo, ya entonces, siempre que hay un problema completo siempre voy a tratar de utilizarlo, ya entonces este va a ser el segundo problema que vamos a resolver que dice, en el sistema de la figura se traslada 0,04 metros cúbicos de agua por segundo mediante un ducto de 10 centímetros de diámetro ¿no es cierto? están dando el diámetro desde el estanque de nivel 1 al estanque nivel 2 ambos abiertos a la atmósfera ¿no es cierto? son dos estanques abiertos un problema súper clásico hasta alturas del curso los factores de proporcionalidad de pérdida de carga por singularidades y accesorios son nos están dando los K el K de depósito a cañería y de cañería a depósito son iguales a 1 ¿a qué se refieren esos accesorios? a las entradas y salidas de esta nos muestran una válvula de globo que esta va a ser ese triángulo simboliza la válvula de globo y esta tiene un valor un coeficiente de resistencia 5-7 un codo de 90 grados que tiene un coeficiente de resistencia de 0-64 y en este caso hay 2 por otra parte se sabe que la esperanza absoluta es de 0,04 milímetros y nos piden determinar la diferencia de elevación delta Z entre los niveles 1 y 2 del estado ¿dudas? ¿consultas del enunciado? ¿quedó claro? ya, supongo que está clarito el enunciado y una de las primeras cosas que vamos a hacer es anotar la ecuación de Benigny y vamos a simplificar en uno de los términos que sí podemos simplificar de manera directa ¿cierto? si yo la anoto vamos a tratar de anotarle a un color simpático ¿no es cierto? delta P partido en gama más delta Z más delta B cuadrado partido en 2g va a ser igual a menos delta H menos Hm ya ¿qué cosas podemos simplificar inmediatamente? el punto 1 y el punto 2 están abiertos a la atmósfera eso significa que la presión sobre esas superficies son es la presión atmosférica y la ocupamos con referencia y en los puntos 1 y en los puntos 2 son iguales eso significa que el delta P asociado al problema va a ser igual a Z el delta Z es la incógnita de nuestro problema entonces obviamente la vamos a encerrar y decir pum esa es la consulta que nosotros tenemos en problemas como 1 y 2 están sobre la superficie de estanques abiertos ¿no es cierto? y nosotros supusimos y explicamos que la velocidad con que bajan y suben esos estanques despreciables también podemos despreciar ese tema además no hay máquinas térmicas y como el estanque 1 debiera estar arriba del estanque 2 eso eso nos indica que el delta Z debiera ser negativo ¿no es cierto? para que se cumpla esa condición obviamente consideramos que el HM también va a ser igual a Z entonces nos va a quedar básicamente que la diferencia de o sea la disipación viscosa va a ser igual expresada como altura va a ser igual a la diferencia de altura de los estanques entonces la conclusión que nos permite llegar a estas simplificaciones es que delta Z va a ser igual a menos delta H ¿no es cierto? y obviamente todos los términos de delta H son positivos y obviamente esa diferencia de altura nos va a dar sí o sí negativas para que el sistema se satisfaga desde el punto de vista termodinámico ¿se entendió la acotación que acabo de hacer del problema? antes de de tirarnos de lleno a resolverlo en términos estrictos lo que estamos diciendo o lo que necesitamos determinar este problema son las disipaciones viscoses entonces vamos a tener disipaciones primarias asociadas a los accesorios y secundarios o sea primarias asociadas a los trayectos recto a callería y secundarias asociadas a los accesorios cuyos coeficientes de resistencia ya conocemos ya vamos a vamos a vamos a vamos a ver como tengo mi torpedo estructurado ya dado eso nosotros sabemos que las disipaciones viscosas son las disipinas primarias y secundarias ¿cierto? y nosotros sabemos obviamente que el delta H1 es igual a FL partido D B cuadrado partido 2G y las secundarias tienen que ver con una sumatoria sobre todo los accesorios y las velocidades esto se ve más complicado de lo que es simplemente hay que ir viendo las velocidades que están asociadas a cada uno de los accesorios y sumar todos los accesorios ¿ya? como punto de partida dado que todas estas variables dependen de la velocidad vamos a determinar la velocidad ¿cierto? nosotros sabemos que esta se relaciona con el caudal y obviamente tenemos que transformar a todas las unidades de manera de asegurarnos de que el sistema sea dimensionalmente homogéneo recordando algunas cosas del problema el problema nos menciona que es agua entonces vamos a saber la densidad y la viscosidad nos informan la esperanza absoluta esto es uno de los datos que tenemos que conocer y la esperanza absoluta nos informan en el problema que era 0,04 0,04 milímetros y eso si lo transformamos a metros para que sea dimensionalmente homogéneo con el sistema esto va a tener un valor de 10 elevado a menos 5 metros y adicionalmente nos dan el diámetro si vamos y le demos el problema dice que el diámetro del ducto es de 10 centímetros y eso equivale a 0,1 metros ya Nicolás efectivamente las velocidades que nos referimos acá en 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 el problema se refieren a las velocidades sobre los estanques que son donde marcamos los puntos de inicio y final del movimiento fluido volviendo acá transformamos el diámetro a las unidades respectivas y esto va a tener unidades de metros y va a equivaler a 0,1 metros ahora lo que vamos a hacer es determinar la velocidad ¿no es cierto? la velocidad va a ser importante para el número de raíos y determinar el coeficiente de roce y determinar la velocidad asociada a los accesorios como no hay cambio de sección transversal siempre siempre va a ser la velocidad de la calle entonces tenemos una pura velocidad de esta manera la velocidad es el caudal partido por el área y el caudal lo conocemos también es un dato del problema el caudal nos dicen que es 0,04 metros cúbicos por segundo y como tenemos el 4 va a ser 4 por 0,04 metros cúbicos por segundo partido por pi por el diámetro al cuadrado que es 0,1 metros de esta manera la velocidad va a tener un valor de 5,1 metros por segundo con eso podemos determinar el número de raíos de esta manera el número de raíos va a ser recuerden que es ro p d partido por no la densidad es mil kilogramos metros cúbicos por la velocidad que va a tener un valor de 5,1 por el diámetro que va a tener un valor de 0,1 metros y esto está dividido por la viscosidad que tiene un valor de 10 elevado a menos 3 pascal por segundo y el número de raíos en este caso va a tener un valor de 5,1 por 10 elevado a 5 ahora lo que nos quedaría determinar es la aspereza relativa como nos dan la aspereza absoluta podemos llegar y reemplazar en este caso era 4 por 10 elevado a menos 5 partido por 0,1 y eso equivale a 4 por 10 elevado a menos 4 obviamente como venía preparado para la clase de hoy vamos a mostrar el diagrama de Moody con la aspereza absoluta de 4 por 10 elevado a menos 4 el 4 por 10 elevado a menos 4 se ubica acá marcamos la curva de aspereza relativa que le corresponde ¿cierto? tomamos el valor del número de raíos que era el 5,1 por 10 elevado a 5 lo marcamos en el eje de abajo de este gráfico doble entrada e interceptamos este número de raíos con la con el coeficiente de fricción respectivo y acá nos va a dar un valor de 0,017 dudas consultas en lo que hemos hecho hasta ahora para hacer una recapitulación o vamos claritos por la resolución del problema ya excelente la idea es como que vayamos avanzando y que todo vaya quedando claro somos no sé 6 personas entonces la idea es que de verdad aprovechan esta instancia ya que se conectaron estamos todos medio cansados aprovechan de preguntar todo yo tengo pensado este espacio para que ustedes vayan respondiendo las dudas y si cualquier consulta ustedes me escriben levantan el auricular y me interrumpen ningún problema ya como tan poquitos que no deberíamos tener dificultades con eso siguiendo con el problema ya tenemos el valor del coeficiente de fricción que determinamos que era 0,17 entonces ahora lo que tenemos que hacer con nuestro problema es sumar los trayectos de cañería entonces vamos a ir al 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 esquema de nuestro problema y vamos a determinar el largo total de los trayectos rectos ¿cierto? en este caso tenemos un trayecto recto de 20 de 10 y de 20 eso sumaría un total de 50 metros entonces el L de nuestro problema son 50 metros y es así de 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 sencillo simplemente sumamos los trayectos rectos de cañería además tenemos que sumar los accesorios ¿cierto? tenemos una entrada y una salida de estanque una válvula de globo y dos codos de 90 grados entonces tenemos que sumar cada uno de esos accesorios cuando determinemos las pérdidas secundarias trabajemos las primarias por ahora ya nosotros sabemos que delta H1 que corresponde a las pérdidas primarias es EFL D por B cuadrado partido en 2G F lo determinamos a través del gráfico de MUBI que va a tener un valor de 0,017 el largo de la cañería eran 50 metros y el diámetro 0,1 metros la velocidad era de 5,1 metros partido por segundo todo eso al cuadrado y eso dividido en 2 por 9,8 de esa manera la disipación viscosa primaria va a tener un valor de 11,21 8 metros super rápido es distinta la dinámica que se forma aquí en la clase así o sea la clase esincrónica virtual estamos avanzando mucho más rápido porque también se generan mucho menos preguntas estamos también cansaditos y si se entiende perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar las pérdidas secundarias y vamos a poner una rayita para que estamos aquí entonces nosotros sabemos que las disipaciones viscosas secundarias esto va a ser delta H2 va a ser igual a el K de contracción que corresponde a la salida de estanque desde 1 hacia la callería por la velocidad de la callería cuadrado partiendo G entonces simplemente como todas las velocidades son iguales vamos a ir sumando los accesorios por otro lado tenemos una válvula de bola posteriormente tenemos dos codos de 90 grados y finalmente una contracción una expansión que corresponde a la entrada al estanque de destino y esto por la velocidad al cuadrado partiendo 2 G conocemos todos estos coeficientes de pérdida de carga el de la contracción y la expansión del estanque son iguales a 1 el de la válvula de globo 5,7 y los codos de 90 grados 0,64 entonces sumamos cada uno de esos términos entonces esto va a ser 1 más 5,7 más 2 por 0,64 más 1 y todo eso por la velocidad al cuadrado la velocidad al cuadrado en este caso va a ser 5,1 metros partido por segundo eso al cuadrado partido por 2 por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado de esa manera las disipaciones viscosas secundarias van a sumar un total de 11,92 metros ¿cierto? y si sumamos delta H1 y delta H2 ambas si las sumamos nos van a dar un valor de 23,2 y como partimos en el problema nosotros sabemos que nosotros sabemos que una de las primeras cosas que dijimos en el problema que delta Z es igual a menos delta H eso implica que delta Z va a tener un valor de menos 23,2 metros que va a corresponder a la diferencia de altura entre los estanques ¿cierto? eso ¿alguna duda consulta con lo que les acabo de responder o sea de resolver? ¿les quedó claro? ya para serles bien sinceros tenía preparados dos problemas tomando en consideración la dinámica que hemos tenido en la clase y si no tengo más problemas preparados yo creo que está más que bien para cerrarla una jornada como el día de hoy que es tarde y todo estamos medio descansados entonces está súper bien que se que se hayan conectado yo de verdad lo agradezco es como cansa o sea no es trivial estar conectado hasta ahora en una clase voluntaria ¿no es cierto? pero agradezco el esfuerzo espero que les vaya muy bien en la prueba recuerden que también mañana vamos a tener una ayuda antiga para que se conecten si necesitan más repaso les sugiero que también empiecen a meter las manos a un par de ejercicios resuelvan las tareas que están disponibles en internet para que les vaya súper súper bien en la evaluación de la próxima semana entra toda la materia que hemos visto hasta ahora problemas tipo 1 tipo 2 tipo 3 más hidrostático básicamente entra todo y lo vamos a ir repasando tanto en las clases recuperativas como en la hidroactiva como en la cátedra que vamos a tener el día jueves ahí sí vamos a tener harta instancia de repaso y la idea es que vayan lo mejor preparados a la evaluación ¿cierto? tienen material de apoyo tienen guías parte de la guía yo también la voy a resolver en la clase ya como parte del material de apoyo y voy a hacer una selección de algunos problemas que me parecen súper relevantes ahí sí la idea es transferirle la información de distinta manera para que se vayan acostumbrando a resolver problemas ¿alguna consulta? ¿o les quedó todo clarito? creo que yo tengo una te escucho muy guajito dame un segundito deja ver si no te tengo así a todos en mi en mi en mi ¿ah? ¿me escucha mejor? sí ahí te escucho ya pero no es de lo que acaba de pasar es de otro problema que hoy día estaba resolviendo y cuando necesitamos sacar la presión y usted nota la densidad ¿tenemos que multiplicar densidad por la por G para sacar el peso específico y eso además por la altura? depende de cómo esté configurado el problema ¿no es cierto? si efectivamente no hay pérdida viscosa y te queda el delta B con el delta Z te va a quedar esa altura multiplicando el peso específico entonces depende un poco del problema en hidrostática siempre están con un peso específico ¿ya? pero acá cuando el fluido se está moviendo no es directo o sea depende específicamente de la situación ya pero es que si no es que yo no lo iba a multiplicar por la altura pero era la única manera de que me diera Newton partido en metro cuadrado ya o multiplicar por una altura y no me costó como encontrarlo como que solo lo hice por por las unidades pero no no sabía que la presión se multiplicara por la altura ya si si pudiera ser un poquito más específico del problema para poder guiarte un poco y buscarlo en mi es el problema uno de la guía dos creo que aquí como que no me deja minimizar el zoom entonces quería minimizarlo y me pateaba y si como tengo dos pantallas me salgo pero un poquito ¿cuál problema era de la guía dos ¿cuál? uno el primero ya guía dos ¿cierto? 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 ya en el problema dos una bomba centrífuga a ver voy a tratar de para que estemos todos enchufaditos dame un segundito voy a hacer un copipasteo de esta cuestión el uno el uno un estanque lleno de agua ya de todas maneras lo voy a copiar o sea es válido igual copipasteo que quiero hacer ya dame un segundito me demoro muy poquito en dejar todo ahí Gracias. Disculpa la demuna Camila, pero ya lo conseguí. Ya. Entonces, en este problema, yo siempre miro torpedos, no tengo no tengo cuidado en decir que siempre miro las cosas que hago para resultar. ¿Ya? Dice, un estanque lleno de agua se encuentra sumergido en otro estanque de mayor diámetro que contiene gasolina. ¿Cuál es el valor de velocidad de salida del agua en el punto indicado si no existen pérdidas viscosas? ¿No es cierto? Ya. Ya. En este caso, según el desarrollo de la guía, nos tomamos un punto uno y un punto dos. ¿No es cierto? Y ahí tenemos que determinar las diferencias de presión en ambos puntos. ¿Ya? Acá hay una mezcla de hidrostática con Bernoulli. ¿Ya? Y eso es lo complicado del problema. ¿No es cierto? Como que ¿De dónde sacó el profe la presión? ¿No es cierto? En este caso, lo que hacemos es fijar el punto uno como referencia. Como una presión atmosférica. ¿No es cierto? Y todos los puntos que estén a la misma altura en ese en ese estanque van a tener la misma presión. Entonces lo simplemente lo fijamos esto como una referencia. O sea, el P uno va a ser igual a cero. ¿No es cierto? Porque es nuestra referencia. Después, posteriormente, en el punto dos, lo que vamos a observar es que la presión es distinta de cero. ¿No es cierto? Porque está más abajo dentro del estanque de gasolina, pero estamos en el lado de la gasolina. Entonces, el P dos asociado a este problema de acá tiene que estar relacionado con la altura de columna de agua, que sería primero sumamos la presión en el punto uno y le sumamos la columna de gasolina que está encima. Entonces, esto va a ser gamma de la gasolina que la vamos a poner como una g por la altura que va a ser el H de un metro. ¿Ya? ¿Me sigues hasta ahí? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, fíjate que la presión en el punto dos se debe a la presión hidrostática producida por la gasolina. Entonces, ese punto dos, como el punto uno lo fijamos como referencia, acá, obviamente, tenemos que ocupar el peso específico de la gasolina que está informado en el problema que tiene la gravedad específica cero coma setenta y dos, la gravedad específica es el cociente entre el peso específico o la densidad del fluido que quieres estudiar dividido la densidad del agua a cero grados. Disculpa, como que me puse así como para recordar la definición exacta. Eso quiere decir que tomas la gravedad específica la gravedad específica del fluido y la multiplicas por el peso específico del agua que debería ser nueve mil ochocientos, estos newton metro cúbico, por un metro. Entonces, de esa manera, la presión en el punto dos va a tener un valor de siete mil cincuenta y seis newton metro cúbico. Yo pensé que ese cero setenta y dos era densidad, por eso también me parecía raro la... Efectivamente se puede definir como la gravedad de la gasolina que tú querés estudiar partido de la gravedad del agua a cero grados Celsius que equivale a los mil kilogramos metro cúbico pero si esto lo multiplicas arriba y abajo por la gravedad se transforma en peso específico. Entonces, es densidad partido por densidad o peso específico partido por peso específico. Entonces, puedes ocuparla ambas indistintamente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya. Entonces, si tú aplicas Bernoulli sobre este problema, Bernoulli se refiere al flujo fluido de agua. Entonces, el peso específico que debes utilizar ahí es el peso específico del agua. Ojo, este problema se ve muy inocente pero no tiene nada de inocente. Ya. Por eso está en la guía. Yo siempre elijo como problemas así como que que hacen explotar la cabeza de los estudiantes como que mezclo fluidos y obviamente ahí hay que tener muy claros los conceptos para resolver bien ese problema. Entonces, esto es del tape del agua, ¿no es cierto? Partido en ¿Pero por qué delta P del agua si voy a considerar a P2 como el de la gasolina? Porque aquí lo que estamos haciendo en este punto, ¿no es cierto? El punto 1 va a ser 0 si lo fijamos como referencia para el agua y para la gasolina. Pero lo que necesitamos es el punto de salida del agua y el agua sale a la gasolina. Pero la ecuación de Bernoulli se aplica sobre el agua. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, por un lado la presión hidrostática depende de la gasolina pero el movimiento fluido depende exclusivamente del agua. Por eso te aparecen dos densidades distintas y por eso se mueven. Si este fluido fuera agua, por ejemplo, te vas a dar cuenta que el fluido no se mueve. Este movimiento fluido se produce por la diferencia de densidad de los dos fluidos. Había hecho el problema pero no lo había entendido de la manera en que usted lo comenta ahora. Ya. Ojo que no es un problema trivial. Por eso está en la guía y está súper bien que lo hayas preguntado. Fíjate que tiene hartos conceptos. Tiene por un lado hidrostática que está bien escondido y por otro lado Bernoulli para describir el movimiento lava. Entonces acá obviamente lo que tenemos que hacer con el del tapé de Bernoulli lo voy a escribir sin perdida viscosa. Ya para terminar la idea de no dejar colgado a todos los compañeros. Ojo que esta no es la única manera de resolver este problema. Hay como tres maneras. Ya. Eso también es interesante de ver porque se puede interpretar de distintas formas. Ya. Si nos vamos a cal del tapé ¿no es cierto? Aquí nos vamos a estar hablando del agua. Ese lo voy a escribir con azul. El P1 del agua va a ser igual a cero porque está en la misma referencia que la gasolina. Pero el P2 el punto 2 va a corresponder a este P2 que está acá que va a ser los 7056 Nm3 que es la presión de descarga del agua. Ya. Entonces aquí vamos a tener un delta P asociado a el fluido que estamos estudiando. ¿Cierto? Y acá este delta Z va a tener un valor de un metro. Y obviamente el delta B vamos a tener el B1 que va a ser igual a cero porque es la superficie de un estanque y el B2 que no lo conocemos. Entonces el delta B cuadrado va a ser igual a B al cuadrado que es la velocidad de descarga del fluido. Reemplazando todo esto en la ecuación de Bernoulli obtenemos lo siguiente. Entonces los delta P que teníamos nos van a dar 7056 Nm por metro cuadrado partido por 9800 que es la el peso específico del agua más el metro que corresponde a la columna de agua o sea la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2 no, esto es menos un metro disculpe esto como punto 1 está más arriba que punto 2 esto va a ser negativo entonces aquí dice llanamente 8 entonces acá ponemos menos un metro más ese delta P cuadrado va a ser P cuadrado partido por 2 por 9,8 eso va a ser igual a 0 de esa manera la velocidad que se descarga al despejar esa ecuación va a ser de 2,34 metros por segundo ¿se entendió? Sí, profesor se ha entendido ya súper bien ojo que está súper bien lo que están haciendo me encanta que se estén metiendo en la guía y efectivamente hay algunos problemas que tienen así son raros pero interpretando de manera ordenada el problema se hace mucho más fácil ya voy a dejar de compartir y si tienen alguna duda podemos proyectar el problema y lo resolver no hay ningún inconveniente ¿alguna otra duda o consulta? ¿no hay más consultas? ya creo que los puedo bueno Camila Felipe Gonzalo Javier y Nicolás eso fue la clase recuperativa del día de hoy efectivamente pudimos resolver tres problemas y si estuvimos súper súper bien en los tiempos no esperaba que fuera excesivamente tomarme la hora y media era un parámetro ahí sí súper bien con el repasor que alcanzamos a hacer descansen cuídense y estamos en contacto cualquier cosa que necesiten me mandan un correo si me demora un poquito en contestar entiendan que puede ser que estoy un poquito colapsado y si quedaré atento a cualquier consulta ¿ya? sí podemos ir cerrando la noche nos vemos mañana recuerden que la ayudantía la voy a comenzar yo y después va a seguir Javier trabajando en la clase ¿ya? que estén muy bien cuídense estamos en contacto chau 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 Gracias.